Un nuevo movimiento artístico, el cual busca impulsar el arte del tatuaje, las perforaciones y las modificaciones corporales, celebra su séptima edición en Panamá. A continuación, más detalles. Esta séptima edición de Expo Tattoo, que se realizó en conjunto con Costa Rica, contó con la participación de más de 100 artistas de la pintura permanente corporal, quienes compitieron en diferentes categorías durante tres días. Es una feria, ¿verdad? Donde vas a encontrar artistas de diferentes partes del mundo, los cuales viajan hasta acá por una competencia. El tatuaje es en vivo, son ocho, cinco horas, dependiendo del artista. El arte del tatuaje ha ido evolucionando con los años, tanto en su técnica como en la percepción que se tiene en la sociedad del mismo y de las personas tatuadas. Desde el tiempo que yo comencé a tatuar, ahora el arte se ha desarrollado muy bien, porque en los tiempos que yo comencé, la verdad que fueron hace 13 años, se veía el arte como algo de maleante, algo como de personas del bajo mundo. Pues ahora la gente ya no lo ve de ese modo. Yo primero lo diseño digitalmente, en mi iPad, tomo fotos, organizo para que todo en el cuerpo se vea con fluidez y ya después paso a la piel. El body piercing o perforaciones en el cuerpo está muy ligado al tatuaje y para sus artistas este complemento representa más que una moda, un estilo de vida. Para mí representa mantener una cultura milenaria, las perforaciones, igual que los tatuajes son de cientos de años atrás, entonces nosotros lo que hacemos es revivir cultura. Me encargo de embellecer el cuerpo perforando, poniendo joyas bellas, con materiales que el cuerpo no rechace y que el cliente se sienta a gusto por la perforación que él quiere. Realmente el body piercing tiene muchísimo tiempo de auge, se puede decir, y bueno, nosotros los artistas tratamos de que todo siempre sea lo mejor para el cliente. Estos artistas recomiendan estar seguros del tatuaje que se van a hacer, ya que es algo permanente y de seguir las indicaciones de cuidado de tatuajes y piercing para evitar infecciones y complicaciones mayores. Ricardo Santana, CGTN en Español, Ciudad de Panamá.